¿Qué es mi trineo? Fa sostenido está acá y aquí también fa sostenido y aquí en este cuadrito nos dicen que cuando aparece este sostenido después de la clave entre la clave y todas las notas, todas las notas fa que aparezcan en la canción son sostenidos porque aquí nos están diciendo con este sostenido que todos los fa que aparecen son sostenidos. Vamos a ver cuántos fa hay en esta canción. ¿Cuántos fa hay? Esto es sol, la, si, la, sol, la, si, re, sol, fa. Fa, miren aquí hay un fa, este fa cuando vayamos a tocarlo en el piano es fa sostenido porque aquí nos están diciendo que todos los fa son sostenidos. Como esta línea se llama fa y aquí también se llama fa este espacio, entonces este es el fa del espacio, entonces es fa sostenido que no se nos olvide, lo voy a escribir así acá para acordarles. Este ejercicio está en tres cuartos, quiere decir que cada compás tiene tres tiempos de negra, ¿cierto? Tres negras o una blanca con puntillo o una blanca más una negra son tres tiempos. Vamos a leerlo con el nombre de las notas. Ustedes marcan el pulso. Un, dos, tres, un, dos, tres, sol, la, si, la, sol, la, si, re, sol, fa, mi, re. Dos, si, la, sol, la, si, la, sol, la, si, la, sol, la, si, re, sol, fa, mi, re. dos y la sol muy bien ¿cómo suena esto? vamos a cantar las notas a solfear un, dos, tres uno, dos y ya sol, la, si, la sol, la, si, re sol, fa, mi, re dos y la, sol este fa es sostenido escuchen sol, fa, mi, re si fuera fa natural sin el sostenido miren como suena sol, fa, mi pero es fa sostenido sol, fa, mi, re dos y la, sol muy bien vamos a pasar al piano para tocarla en el piano a mi trineo entonces nuevamente vamos a ubicar las manitos en el do central estamos aprendiendo a manejar del do al sol y dos y la sol hasta acá por eso estamos haciendo varios ejercicios así aquí va a aparecer el fa sostenido otra vez bajando después en la segunda parte entonces vamos a empezar con el sol acá miren sol así en esto sol la si y aquí y aquí fa sostenido mi re dos y otra vez uno dos y tres sol la si la sol la si re sol fa mi re dos y la sol ahí termina la canción si ustedes quieren repetirla la pueden repetir y para estudiarla pues hay que repetirla muchas veces hasta que salga bien un abracito niños les eles y si mismos no ni 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 Gracias por ver el video.